Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy estamos a 15 de julio del 2023. Pues Laida Sanzores lo vuelve a hacer y en tan solo una semana ya se chingó a Xochitl Galvez y en esta ocasión a Lili Tellez. A Lili Tellez porque le ganó la demanda ante el INE y ante el Tribunal Electoral por violencia en razón de género. Aquí tenemos esta publicación en la cual habla acerca de todo esto. La senadora Lili Tellez emitió una disculpa pública con todo el dolor de su corazón a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por realizar violencia de género en su contra. Ello luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche sentenció que la senadora del PAN debía disculparse por los comentarios emitidos acerca de la apariencia física de Laida Sanzores. Cabe destacar que fue desde octubre del 2022 que la gobernadora de Campeche denunció a Lili Tellez por violencia de género en su contra, tras emitir comentarios sobre su cuerpo en un video publicado en redes sociales. Y aquí vemos por los delitos o las infracciones que cometió Lili Tellez y que por eso fue denunciada por Laida Sanzores, que en total las denuncias que presentó, los cargos que presentó en su contra fueron 15. De entre los más importantes es la violencia de género, misoginia, delitos de odio, delitos a la integridad y el honor de las personas. Por las denuncias en su contra, Lili Tellez amenazó a Laida Sanzores y aseguró que no la va a soltar. No obstante, tras la resolución del Tribunal Electoral, la senadora del PAN por fin se disculpó de sus palabras. Aquí tenemos el tuit de Lili Tellez en donde podemos ver claramente lo siguiente. Emite lo que es la sentencia del propio tribunal y luego posteriormente va acompañado con una leyenda. Se ofrece una disculpa pública a Laida Elena Sanzores San Román porque los actos que realicé, los cuales generaron violencia simbólica y psicológica en su contra. Solo eso escribió Lili Tellez porque no podía ir con alguna otra dedicatoria cuando ya se le comprobó que efectivamente cometió violencia en razón de género. Muchos de los comentarios señalaron que Lili Tellez tenía razón, que no debió haber perdido esta demanda. Otros más se burlaron de Lili Tellez porque al final de cuentas torció su bracito. Pero aquí tenemos el video por el cual fue denunciada. Botarga es lo que parece la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Qué bárbaro. Mire, yo no quiero criticar su físico porque pues cada quien nacemos como nacemos. No me toca a mí. Pero dedicarse a afearse, eso yo no lo entiendo. ¿Por qué se dedica a afearse y por qué hace esos videos en los que tal vez le sobra autoestima a la gobernadora de Campeche y se muestra como que es un sex symbol, como que ella se siente un, perdón que lo diga en inglés, como que se siente un símbolo sexual llena de, muy seductora, muy atractiva. Y en realidad lo que hace es, pues con eso ensucia las redes. Hay que mantener limpias las redes de ese tipo de cosas. Señora gobernadora de Campeche, es un clamor popular. No suba sus videos usted bailando y hablando así como Argentina y mostrando todas sus, todas esas, porque ensucia las redes. Y aquí alguien me preguntó si yo tenía una operación de cirugía plástica. Pues no tengo ninguna. Así nació de bonita. Yo no tengo ninguna. Y aquí está su hermana, está igual de guapa. Para envidia de la gobernadora de Campeche que se ha deformado la cara, yo no tengo ninguna operación de cirugía plástica. Ninguna. Así nací. Pero no critico a quienes se las hacen. Lo que me preocupa es que haya gente como la gobernadora de Campeche que en lugar de hacerse algo para bien, pues hacen algo para mostrarse de una forma muy desagradable. Y sinceramente, señora gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ayude a la limpieza de las redes. Entonces, necesitamos salud emocional, salud mental y sus videos bailando como una bailarina exótica, seductora y sexy, pues la hacen a usted ver verdaderamente ridícula. Alguien se lo tiene que decir como es y así es, señora. Les comentaba esto, porque hay que mantener a salvo las redes, hay que mantenerlas a salvo de basura. Entonces, si uno tiene su teléfono celular y de pronto uno se cruza ahí con un video de Claudia Sheinbaum cantando, es horrible, es tortura. Y luego con un video de Laida Sanzores bailando como bailarina exótica, como rumbera, pues es muy desagradable. Y luego uno ve a Mario Delgado corriendo con sus miserias, colgando, es muy desagradable. Y luego ve uno a Beatriz Gutiérrez Müller encaramada en un árbol en una forma muy desagradable. O sea, tengan educación, es una tortura verlos en sentido común y hagan las cosas que corresponden en privado, en privado y o público, en público. Porque muchas personas sí, estamos impresionados de que se coloquen en esa forma tan desagradable. Desagradable, muestren trabajo, como dice usted, muestren su trabajo. Alguien diría, bueno, no los vean. El problema es que tienen cargos públicos y de alguna forma los ciudadanos tienen que estar pendientes. Entonces tienen que, quieren ver lo que están haciendo porque son los gobernantes y los insultan con esos cantos y esos bailes y esas, este, y esa forma de correr y de treparse a los árboles. Y, por favor, tengan algo de educación y algún sentido estético. Bueno, pues ahí están las declaraciones. Desde mi punto de vista, era más que evidente que esta demanda la tenía ganada Laida Sanzores. Y lo importante de esta denuncia que presentó Laida Sanzores es que con esta resolución ya se chingó a Lili Tellez. Lili Tellez ni porque quisiera podría registrarse como candidata de la coalición Va por México para ser presidenta de la República. Y miren que era muy probable que lo tomaran en cuenta después de que el presidente el día de ayer dio a conocer los contratos que recibió las empresas de Xochitl Galvez por, bueno, contratos con el gobierno federal, tanto en este como en otros, y que ella había ocultado. Ese es un delito muy grave y a mí me llama la atención porque los medios de comunicación no dicen nada en torno a las infracciones o delitos que está cometiendo o que cometió ya la senadora Xochitl Galvez. Solo se dedican a señalar que cómo va a ser posible que el presidente haya mostrado datos personales que incluyen a las empresas de Xochitl Galvez y a los, en este caso, a los con quienes hizo o realizó estos convenios, estos contratos. Pero aquí está la resolución. Esta sentencia emite o pide que se registre a Lili Tellez en la lista de los violentadores o agresores. Y recordemos que esto ya fue modificado hace poco por la Cámara de Diputados. Ninguna persona que haya recibido una sentencia de violencia o que haya ejercido violencia de género puede ocupar cargos de elección popular ni públicos. Aquí tenemos esta publicación. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la llamada 3 de 3 contra la violencia para suspender los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a personas agresoras. En sentencia firme, como es el caso ya de Lili Tellez, porque fue el tribunal la cual determinó que ella debe de estar en esa lista de violentadores o los que ejercen violencia en contra de las mujeres o en razón de género. Así como aquellos deudores de pensión alimenticia. Esta nueva norma establece que los ciudadanos que cuenten con una sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, contra la Libertad y la Seguridad Sexuales, el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, no podrá ser registrado como candidato o candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrado para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Quiere decir que Lili Tellez ni puede ser plurinominal, tampoco puede, en dado caso, que ganara, vamos a suponer, Xochitl Galvez, y que decida nombrarla como secretaria de Estado o algo por el estilo, tampoco podría, porque ya está inscrita en este padrón. Entonces, ustedes vean la magnitud, prácticamente podemos decir que Lila Sanzores la acabó políticamente a Lili Tellez, y nada más bastó hacer algunos ataques en ese momento en contra de Alejandro Moreno Cárdenas para que Lili Tellez saliera a la defensa de Alito, y por eso se metió en todo este embrollo. También hay una cuestión muy importante, pocos lo vieron, pero en el martes del jaguar pasado, dio un dato muy interesante acerca de Xochitl Galvez. Si ustedes recuerdan, Xochitl Galvez ha mencionado que viene desde una familia muy humilde, que tenía que ir descalza a la escuela, que tenía que cruzar montañas y montañas para poder recibir educación, que vendió gelatina desde muy chiquita, luego tamales, también boleaba zapatos, y bueno, una serie de tragedias que pasó para poder llegar a ser la ingeniera exitosa que ahora todos conocemos. Pero, hay algo que no cuadra dentro de todo esto. Lo digo porque en el martes del jaguar, Lila Sanzores dio un dato en donde dijo claramente a qué se dedicaba su padre. Su padre era médico, era el doctor de la comunidad. Aquí hemos narrado puntualmente lo que ha significado el neoliberalismo para México, y lo trágico, gobernadora, por lo que podemos llamar una farsa a lo que está pasando con Xochitl, es que ella se quiere vender como un personaje de izquierda, cercana a los pueblos indígenas. Y así se describe a sí misma, y los medios de comunicación están haciéndole eco. En una maniobra que quedó muy evidente, que no tenía nada de orgánica, Loret de Mola y Héctor Aguilar Camín hicieron el lanzamiento de esta campaña, como si se les hubiese ocurrido en ese momento, ¿sabes quién estaría bien? Xochitl Gálvez tiene empuje. Y bueno, a partir de ahí, ahí empezaron al día siguiente todos los medios a hacer eco, y fue evidente, además el presidente ya lo había dicho, había dicho que él ya sabía quién iba a ser, y se confirmó, ¿no? Que ya sabía que se habían reunido los oligarcas para decidir quién iba a ser la candidata, ¿no? Y echar a andar esta farsa. Y don Claudio que maneja ahí todos los hilitos, ¿no? Perdidos entre don Claudio y Salinas, pues ahí siguen mandando y llevando a todos ellos. Y sí es muy interesante cómo se está dando, porque uno conoce, primero también, efectivamente es una farsa, es una simulación. Soy indígena, oye, yo no veo que hable otomí, y que además nos dicen, porque hay quienes fueron a hacer la investigación a su pueblo, entonces ella dice que se iba caminando kilómetros descalza para llegar a su pueblo, entonces dice, el maestro que ahí lo entrevistan, entonces dice, pues ¿cuál caminaba kilómetros? Y la escuela está a dos cuadras de su casa, ¿no? Entonces, una tras otra, yo creo que el Pinocho de Oro se lo vas a tener que dar a Xochitl. El del año, el del año va a ser para… El del año, sí. El investigador Fabricio Mejía Madrid, que es un gran escritor y uno de los grandes periodistas de investigación de México, hizo un reportaje, no a propósito de esta semana, sino antes, y descubrió que su padre era el médico prominente del pueblo, que además señalado por ser un abusador de los pobres, porque cobraba un costo muy alto por las consultas, y el pueblo, las personas de su edad siempre la identificaron como una privilegiada, sí es cierto, es una comunidad pequeña, pero no es cierto que ella haya sido, vivido una vida marcada por la pobreza, ni mucho menos que sea una mujer que defienda las causas. Sí, a lo mejor es una mujer rica, dice, bueno, dice que nació en un pueblo, pero vive en las lomas, ¿no? Entonces, eso sí hay que cuidarlo mucho, ¿no? Pues todo parece indicar que Xochitl Galvez vivió en un poblado, pero su padre era el médico de la comunidad, y aparte se caracterizaba por cobrar caro, no como esos médicos que lo oyen en las comunidades, en donde no le cobran a la gente, o la gente le paga con algunos animalitos, o algo por el estilo, no. Ahí lo vimos claramente, una investigación. Muchos de los pobladores señalaban a esta persona, al padre de Xochitl Galvez, como ser el médico prominente de toda la comunidad, y aparte cobrar caro. ¿Por qué Xochitl Galvez, dentro de sus entrevistas, no dice la profesión de su padre, que era médico de la comunidad? Porque eso no cuadra, ¿verdad? Con la pobreza. Nada más para que ustedes se den una idea, y esto lo dio a conocer el martes pasado, en el martes del jaguar, y pocos se dieron cuenta de lo que había revelado. Y así, consecuentemente, estamos viendo, una tras otra, las mentiras, al final de Xochitl Galvez. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en lo siguiente, que pase una excelente tarde, saludos, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!